Internacionalmente y que todo el mundo cante arriba a la mano Hablaría nada más y nada menos que con Wilfrido Vargas Ahora Ahora cuéntame, ¿cómo le diríamos al mundo Que República Dominicana es la tierra del merengue? Pero bueno, manito, ¿cómo tú no vas a ver eso? Compadre Pedro Juan baila el jaleo Así, simple Artista destacado en el extranjero Juan Luis Guerra Rins Royce Artista destacado en el extranjero Y el ganador es El señor y único Juan Luis Guerra Diga la mañana que se acerca Que lo que se espera con paciencia se logra Pero ahora está paris Muchas gracias Sacro Arte Siempre es un gran honor representar nuestra música en el extranjero Y lo quiero compartir con Prince Royce Que ha hecho un trabajo maravilloso con la Bachata Dominicana Muchas gracias Continuamos con la categoría La próxima categoría que es Álbum musical del año Y los nominados son Álbum musical A son de guerra Juan Luis Guerra Alba mía Alba mía O a sombra sobar Oblígame Héctor Acosta Tiempo del viento Pavel Núñez Prince Royce Prince Royce Álbum musical Ok 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 Album musical del año Para Juan Luis Guerra A son de guerra Muchas gracias A los músicos que participaron aquí Janina Rosado Chocolate Todos mis músicos de 440 Ingenieros Alan Todos A 440 A Roger A Larisa A Kiko A Marily Germán Mi manager A mamá Sara Y es muy especial a mi esposa Nora Que me hace componer estas canciones tan bellas Es ella A mis hijos Jan Gabriel y Paulini Sobre todo a mi señor Jesús Por este gran regalo de la música Y el privilegio de servirle Muchas gracias De la ciudad corazón Hay Rubio Charly Y Brenda Sánchez Muy buenas noches a todos y a todas Rubio Charly De verdad que me siento contentísima Porque me pusieron un verdadero galán De la televisión dominicana A mi lado Si Y más después que gané la encuesta De más VIP Como el más elegante De los presentadores Ay Rubio Y tu todavía crees en las encuestas Perdón Después de lo que pasó con Miguelito Pero me imagino Que te pusieron a concursar Con Georgie Castillo Escúseme maestro Con Ochi Santos Y con mi amor sote Michael Miguel No Como buena santiaguera que eres Tú sabes que yo gané Religiosamente Y los nominados son Música religiosa contemporánea Tercer Cielo Como si fuera mi último día Isabel Valdés Y el cantandra es Pam 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 Tercer Cielo Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Me queda algo Wow estoy súper emocionada Gracias a mi Señor Jesucristo Te amo Señor A mi familia bella A mi bello esposo I love you baby Y a ese país tan hermoso Los amo con todo el corazón Gracias Es un privilegio Ser dominicano Es maravilloso Evelyn es mexicana Pero ya la platanamos aquí Gracias Señor Todo lo debemos a ti Un abrazo La Monseca Cristiana Viene como un mozo Viene creciendo Vienen grandes cosas Y somos contentos De ser parte de lo que está pasando en ella Un abrazo para ustedes También ganaron En esta vigésima séptima entrega Especial de televisión Mil historias La batalla por crecer Judith Leclerc Gracias primero Al Dios Todopoderoso Que nos da la fuerza El coraje Y la fe Para realizar este trabajo Locutor Patricia Pimentel Gracias a la cervecería nacional dominicana Por apoyar a Croarte En este movimiento Cantante lírico Paola González Requiem de Verdi Recitales en Sala de la Cultura Primero dar gracias a Dios Por el talento que le ha dado a mi hija Bailarín clásico Stephanie Bauer Ballet 12 Gracias a Croarte Gracias a Dios Sobre todas las cosas Que nos ayudan a seguir adelante A mi familia Coreógrafo clásico Y o moderno Carlos Baitía Ballet 3 Muchísimas gracias A Croarte Y la cervecería nacional dominicana En nombre de Carlos Baitía